Para ti con amor Hermanos ya intento Quien no lloró como me sucede a mi Amar como a ver y de olvidar A quien no le pasó Que no dejaron de querer Otro amor por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver a quien no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca Tiene el amor equivocado Y quien no perdió algún amor A ver al que no le ha pasado